muy bien pues vamos a arrancar con esta actividad del día de hoy que estamos estudiando estos aspectos metafísicos de la vida la vida no se gestó nada más de pronto ustedes han estudiado que es un proceso de años de evolución y de creación y se habla de un big bang en la teoría científica se habla de un hágase la luz en el aspecto religioso en la filosofía se habla se habla de logos de logos creador de la vida y es muy interesante poder ver este proceso por el cual nosotros llegamos a estar acá que es un proceso por supuesto de evolución todo esto que vamos a platicar está basado en metafísica avanzada de rubén sedeño que se encuentra en un texto que se llama el gran compendio de la metafísica son todos los conocimientos que una persona debería tener en cuestiones de metafísica básica el asunto es que a un día antes de que todo esto existiera había nada el vacío digamos así la ciencia podría determinarlo como un hoyo negro masivo donde no había existencia eso nuestra mente no le cabe a nuestra mente no le cabe el vacío porque automáticamente cuando pensamos en vacío pensamos que el vacío es algo pero en india en el tíbet específicamente se ha determinado esta conciencia del vacío como para brahman como se llama que es dios como el absoluto nosotros creemos en distintas religiones en dios como manifiesto o sea dios como la vida como el sol como el cosmos y eso es manifestación pero hay esta faceta de dios oculto dios en el vacío dios en lo inmanifiesto dios antes de la creación y ese el nombre de dios que atribuyen los tibetanos bueno ellos no le denominan dios sino pero para que lo entendamos es para brahman y justamente es inmanifiesto y manifiesto al mismo tiempo es trascendente e inmanente existente y no existente es el todo y la nada a la vez es el padre eterno y madre divina cósmica aquel aquel de quien nada puede decirse de hecho eso es lo que significa para brahman aquel de quien nada puede decirse porque cualquier cosa que digamos es una concepción y dentro de ese ser está el todo y la nada a la vez está la manifestación y la inmanifestación para brahman proviene de brief más que quiere decir expansión sin límites o sea algo que está todo el tiempo creciendo ilimitadamente y para quiere decir más allá entonces para brahman es lo que está más allá de la expansión sin límites la ciencia pues va comprobando que el universo se sigue expandiendo desde esa esa big bang y se ha seguido expandiendo y se seguirá expandiendo prácticamente el tamaño del universo en nuestra vida nuestra mente no nos cabe es infinito es infinitud mientras estamos platicando se sigue expandiendo justamente esa es la esencia de para brahman aquel de quien nada puede decirse porque es más allá de la expansión sin límites es lo que se conoce también como el gran silencio el principio creador de todo y aquí viene el asunto cuando para brahman cuando nos empieza la vida cuando se emite este decreto hágase la luz cuando se emite el lom el verbo creador cuando viene este big bang es que comienza el pralaya que es digamos así como un aliento el inicio es el día cósmico nosotros estamos actualmente en un pralaya que es cuando se viene todo a la manifestación y entonces se viene toda esta expansión del universo pero un día ese pralaya va a terminar y viene otra vez hacer todo a regresar a esa fuente central llamada para brahman y regresa todo a la vacuidad para después nuevamente iniciar otro decreto otro mantram otro día cósmico y expandirse más ya vamos a ir viendo ese proceso pero la es la sustancia original en el en el tíbet se le conoce el mulaprakriti como se llama que quiere decir esto es la sustancia todos estamos hechos de sustancia nosotros alguien de ustedes ha visto sus átomos no pero creemos que existen tenemos fe en que existen es todo lo que estamos compuestos es esta sustancia esta sustancia está de aquí para allá y de allá para acá en el espacio pero nosotros pues nos consideramos digámoslo así como auténticos separados y demás cuando estamos todos metidos en esa misma sustancia es como los pecesitos en una pecera nosotros vemos que están en una pecera que estén compartiendo un mismo ambiente sin embargo ellos pues se creen de diversos auténticos nosotros es como si estuviéramos en una pecerota de la misma sustancia prácticamente y eso es lo que se llama mulaprakriti esta sustancia en la cual compartimos esto es justamente el principio para volver a unificar nuestra conciencia si nosotros compartimos más bien comprendemos que estamos unidos en la misma sustancia esto quiere decir esto se comprueba metafísicamente cuando tú piensas algo se lo transmites a la otra persona una persona que se siente mal te transmite su malestar una persona que se siente bien te transmite ese esa cosa bonita que siente que tiene y demás porque porque es la misma sustancia este espacio tiene una energía compartida que actualmente tenemos pero imagínense las oficinas imagínense los cajeros imagínense los oxos imagínense los ubers en ese espacio se remezcla toda la consistencia de pensamientos y sentimientos que tiene la gente ahí entonces se pueden dar cuenta porque algunos ambientes nos gustan y otros no nos gustan porque esa misma sustancia está siendo calificada de distinta manera para bien o para mal pero el bien obviamente se disfruta y el mal no tanto y esto es justamente lo que nosotros debemos de comprender para si nosotros nos damos cuenta que hay un malestar en nuestra comunidad de nuestra casa nuestra familia en alguien cercano uno por esta misma sustancia que ocupamos tiene posibilidad de transformar la energía del sitio por medio de su pensamiento el otro día estaba jugando un juego de mesa como se llaman estos donde actúas y una película o algo así hay no juegan nada ustedes o qué caras y gestos no si se llama así como si mímica etcétera caras y gestos no no puedes hablar pero entonces tienes que adivinar una palabra y este sucede que estaba jugando con un amigo que conozco hace mucho tiempo y él nada más le hacía así yo decía eh rescate ay como supiste y le hacía así y este rescatando a que se yo una película así un hombre este y entonces yo la verdad nada más decía por decir algo pero le atinaba y todos decían uy como le atinaste estaba muy difícil que quien sabe que la misma sustancia mental hay veces que la telepatía ya es una cuestión real pues nosotros nos comunicamos mentalmente con las personas a cuando tengo que hablar con tal persona antes de que eso sucede ya te llama te mando tienes un whatsapp ahí perdido de la persona etcétera etcétera porque porque en realidad esa sustancia sucede así a medida que nos volvamos digámoslo así más puritos mentalmente esa sustancia o más bien vamos a estar más como pues sensibles a lo que los demás piensan y sienten y entonces pues bueno verdad es una cuestión que va parte de todo esto y parte de la misma sustancia que compartimos manbantara se le conoce como la manifestación como el día cósmico estamos en un manbantara en un día cósmico que un día va a ocurrir la noche cósmica vamos a ver cómo se produce todo esto les presento justamente a para brahman dicen no es otra concepción de dios si dime por ahí leí que los brahmanes o brahmanes dicen que los días cuando dios expira es el inicio del día cósmico y cuando dios inhala es el fin del día cósmico y luego todo lo que inhala lo incorpora en sí y luego vuelve a ser igual o sea la misma respiración de cuatro tiempos que hacemos aquí es el día que hace dios y eso es todo un día cósmico si exactamente de hecho lo vamos a checar lo vamos a practicar se llama la respiración rítmica esa respiración rítmica es como trabajan los planetas en el cosmos el sol por ejemplo está todo el tiempo hay estudios de que el sol está en un proceso de aspiración y luego dicen que vienen las tormentas solares entonces las telecomunicaciones y empiezan con esas cosas y demás pero es justamente cuando el sol exhala luego hay una frase una fase donde se queda ahí luego inhala y luego absorbe que son las cuatro fases de la respiración nosotros también lo podemos realizar ya lo realizaremos en esta actividad pero bueno para profundizar en Parabrahman me ayudan a leer no es otra concepción de Dios es la totalidad más allá de todos los dioses en él se originan, desarrollan y consumen el tiempo y el espacio de las víctimas está en una manguida en el vacío más allá de mi hermana aquello de lo que nada puede decirse eso es así la capacidad de Parabrahman bueno la vamos a complementar con la sesión pero ahí está cómo lo representan los tibetanos es un ser un Buda o un maestro un Buda más allá de todos los Budas porque incluso la palabra Buda le queda chiquito porque es donde se absorben y se consumen todo el universo pero él tiene sus manos cruzaditas en una mano tiene un Dorje que es una forma aquí no tenemos alguno es como un cetro es justamente si lo pudiéramos ver en palabras fáciles es como un pene y en la otra mano tiene una campana ¿y qué es la campana? un recipiente sería como el aspecto femenino una vagina lo que sucede es que se dice la historia que cuando él cruza el Bagra el Dorje con la campana es cuando inicia se genera la vida es como una forma de decir justamente la generación cósmica y por eso ven que en una mano tiene el Dorje en azul y en otra la campana en rosita como diciendo el aspecto esos dos aspectos se cruzan y se genera la vida la manifestación es el maestro aquel del que nada puede decirse se le puede ver ahí como en el cielo justamente pero él representa la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable inmutabilidad quiere decir el que no se cambia no se mueve eterna de la existencia pura imperturbable o sea la pureza imperturbable que no se cambia nunca este estado los tibetanos lo ilustran así porque es el estado al cual nosotros debemos de llegar en nuestra vida esto es muy interesante como para Brahman digamoslo así es una existencia es una esencia nosotros como tenemos el mismo componente podemos acceder a ello y esto como es que a tu alrededor en tu mundo en tu ciudad en las noticias como quieras llamarle está ocurriendo de todo hay de política sociedad están tus finanzas está tu mundo está en tu mundo emocional sentimental tantas cosas a tu alrededor y tú te tienes que mantener con la inmutabilidad eterna de la existencia pura imperturbable que nada de eso te cambie te transforme te pegue te altere y es un estado por supuesto en el cual todos tenemos que meditar un poquito más vamos a vamos a practicarlo justamente en la próxima actividad justamente esta emanación de Parabrahman es cuando cruza su dorge y su campana y se dice hágase la luz se produce la generación cósmica y empieza la manifestación del cosmos que ahora conocemos de ese cosmos de esa gran explosión de ese verbo poderoso de esa creación de esa gestación es que se produce el primer logos el logos quiere decir sol un sol un sol creador y el primer logos hijo directo digámoslo así de esta gestación cósmica se conoce como el hoja el hoje eso los hawaianos lo adoran verdad entonces alohawai alohawai quien baila hawaiano blanquita no hoy no bueno cuál es el asunto se proyecta ese primer logo solar y ese logo a su vez tiene otra generación de un sol otro sol que se llama alfa y omega alfa y omega tiene otro sol gesta otro sol que se conoce como helios y vesta y el helios y vesta es nuestro solecito que sale todos los días de tal forma que nosotros somos hijos del tercer sol desde la emanación cósmica helios y vesta tiene su papá que es alfa y omega y alfa y omega tiene su papá que es el hoja el hoje y el hoja el hoje tiene su su logos creador que es justamente el manbántara de para brahman vamos así es justamente que en esta gestación desde el primer sol desde esta primera generación se produce una llama triple cósmica esa llama triple cósmica la vamos a estudiar próximamente cuando estudiemos a shiva vishnu y brahma que justamente son la representación de la llama cósmica de qué estamos hablando véanlo muy bien cada religión cada filosofía si ustedes empiezan a estudiar la creación van a encontrar en qué plano se encuentra cada religión cada profeta cada sabio de lo que ha hablado de tal forma que en el caso del hinduismo el sanatana dharma estudia el nivel primordial o original donde se gestó todo eso si nos vamos por ejemplo a los griegos ellos amaban al sol ellos trabajaban a nivel solar hay algunos sabios profetas y demás que incluso llegaron a alfa y omega y hay otros que llegaron al centro de la creación y se dice que llegaron al nirvana de acuerdo al estado de conciencia digámoslo así de cada uno de nosotros es que podemos llegar a concienciar niveles de creación superiores pero obviamente el absoluto el más grande ya saben cuál es ¿cómo se llama? Parabrahman esa digámoslo así si tú pudiéramos tener la aspiración más alta de poder concienciar algo sería la concienciación del vacío del todo y la nada a la vez del gran silencio y eso por supuesto uno no solamente puede llegar a eso en meditación porque el primer requisito para meditar es quedarse en silencio y para llegar al gran silencio uno tiene que entrar en silencio y por eso ustedes ven justamente a Parabrahman meditando concentrado pues en su generación en su cosa pero en ese estado ¿vamos bien? entonces la primer llama triple se genera y ahí es donde esta llama triple se le conoce como el Ishwara el Mahabindu es el primer el primer punto de luz que sale esa gran explosión el primer sitio es el Mahabindu Ishwara es la primera llama triple el Iraniagarba después de esta llama triple se genera un huevito cósmico que es como no sé si han visto la vía láctea como se ve así como es como un óvalo que está girando eso es justamente como el universo en una forma de huevo y justamente está la parte de Nirguna Brahman y Saguna Brahman ahí ya Parabrahman se divide en dos Nirguna y Saguna Nirguna ¿qué es? no manifestado Parabrahman no manifestado es como Nirguna es como ninguna y Sarguna Saguna es la parte manifiesta o sea donde estamos actualmente nosotros vivimos en el universo manifiesto y por supuesto ahí están ¿verdad? estos dos aspectos este huevito cósmico genera la madre divina cósmica o sea de ese cosmos de esa creación se genera y se gesta una madre divina que es justamente pues la madre divina cósmica es todas las madres divinas que conocemos es el aspecto femenino de Dios Dios por supuesto tiene su aspecto masculino y su aspecto femenino su aspecto masculino es la fuerza el poder el el orden el cosmos el juez las leyes el principio el rayo azul la protección la justicia y por el otro lado está Dios en su aspecto femenino que es la madre la misericordia el amor el servicio la bondad la ternura dos partes por supuesto de este mismo Dios si ustedes se van a las referencias de las escrituras de distintas religiones van a ver que unas religiones hablaban de Dios Padre diez mandamientos los cumples o cuello casi casi y por el otro lado hay seres que vinieron a decir amense los unos a los otros perdonen yo los perdono amense Dios en su aspecto femenino de misericordia de paz de amor y demás que es lo que pasa que son comprensiones de Dios que tenemos que lograr en nuestra vida para poder vivir en equilibrio para poder lograr eso y solamente esto ha pasado a través de los tiempos mucho tiempo ha tomado lograr esta concepción o esta idea a la cual podemos nosotros conversar para poder combinar o para poder nuevamente reunir a Dios Padre y a Dios Madre sucede que está Dios Hijo es como tú con tus papás tus papás no tienen nada que ver tus papás no son de la misma sangre ni parientes somos como dice la canción al fin y al cabo que ni parientes son pero lo que une a Padre y a Madre eres tú el Hijo en este caso dentro de nosotros si nosotros logramos la conciencia de Dios Padre y Dios Madre tú unes esas dos facetas de Dios dentro de ti y entonces rayo azul Padre rayo rosa la madre y el Hijo es el rayo dorado el rayo dorado es el rayo de la sabiduría también tú por medio de tu estudio tu inteligencia tu meditación tu paz todo lo que tú logres eso es la sabiduría es práctica pues es útil y dentro de ti puede combinarse y entonces se realiza esa trinidad que es lo más deseable hoy por hoy en la vida de cada persona porque vivir del lado de la madre te va a traer mucho amor mucha bondad mucho bienestar mucha tranquilidad pero es necesario también conocer la fuerza el poder el entusiasmo el el pucharle el echarle power a la vida y si tú vives todo el tiempo empujando carrozas este arreando gente ordenando cosas y demás te pierdes de la bondad del rayo rosa te ladeas pues es como una patita que vives ladeado pero cuando tú empiezas a conocer rayo azul rayo rosa a padre y madre ¿qué es lo que pasa? surge la sabiduría dentro de ti de saber en qué punto estar en cada momento y eso es un equilibrio que todos necesitamos en la vida y de eso es lo que se trata nuestra existencia la madre divina cósmica se trata de esto entonces cuando tú combinas esta llama triple se produce algo que es conocido como el sat chit ananda ¿cómo es? sat chit ananda ok ¿cómo es esto? sat chit ananda es lo que por ejemplo Jesús hablaba cuando enunciaba las bienaventuranzas sat chit ananda quiere decir bienaventuranza quiere decir bienestar quiere decir vivir feliz completo en paz tranquilo próspero pero al mismo tiempo saludable y al mismo tiempo con energía y al mismo tiempo con paz todas esas facetas de Dios dentro del ser humano sat quiere decir ser chit conciencia y ananda sat chitananda es el estado de bienestar o bienaventuranza que se logra mediante la conciencia anclada en el ser a medida que tú vas estudiando el ser ¿quién eres? ¿cuál es tu naturaleza? ¿cuál es esa pureza inmaculada dentro de ti que tú eres no eres nada de lo que te han dicho tú no eres nada de lo que espera la gente de ti tú no eres el nombre que llevas tú no eres el cargo que tienes tú no eres lo que el lo que el cúmulo de pensamientos te dice que eres eres algo más eres el ser y si tú puedes regresar a ese centro a ese ser a esa esencia y mantener tu conciencia en esa esencia tú vives bienaventurado la bienaventuranza que se logra poniendo la conciencia en el ser de eso se trata por supuesto regresar como bien esta explosión cósmica de afuera digamoslo así desde lo vacío hasta la manifestación se tiene que ir otra vez viviendo para que podamos regresar a ese vacío o sea digamoslo así como fue de allá de allí de allá para acá es de aquí para allá tenemos que regresar por medio de estos tres procesos y por supuesto en metafísica en todos los loguitos en todas las imágenes van a ver la llama triple la llama triple es justamente esta sabiduría amor y voluntad unificadas trabajando en nuestra vida y por eso una persona lo primero que tiene que estudiar en metafísica es la llama triple es el amor la sabiduría y la voluntad y entonces uno debe de meditar en esa llama triple meditar en estos tres aspectos eso se va a ir desarrollando y en tu vida se empieza a producir el bienestar lo primero que hace el ser tu vida cuando meditas en ella como chispa divina te trae paz te trae bienestar si tu tienes necesidades económicas te la suple si tu tienes necesidades de salud te transforma te pone bien te sana porque porque esa es la fuerza que sucede cuando tu tienes más o menos digámoslo así ya vas logrando prosperidad tienes flujo tienes armonía tienes salud y demás esa es esa chitana no es lo que te va a permitir entrar al ser te va a permitir entrar a las conciencias superiores dentro de ti a esa gestación cósmica dentro de ti a volverte un clarificado a volverte una persona iluminada una persona búdica buda quiere decir iluminado que quiere decir estar claro de tu vida ya no confundirte tanto no vivir con tantas dificultades con tantas imaginaciones con tantas ilusiones que pueden andar por ahí en la vida y por supuesto el día de hoy tenemos muchas herramientas metafísicas para trabajar la llama violeta es por supuesto la punta de lanza para comenzar eso una persona que trabaje su llama violeta diario tres veces vive equilibradito por eso cuando ustedes ven la trisignia que la tengo aquí esta trisignia es justamente la llama triple está en una cruz de malta la cruz de malta representa al ser humano con sus cuatro patas o sus cuatro elementos aire fuego tierra y agua que son nuestros cuerpos nuestros vehículos nuestras envolturas mente sentimientos energía y vitalidad y nuestro físico en la cruz de malta están las cuatro patitas equilibradas eso quiere decir que esos cuatro cuerpos esos cuatro envolturas se equilibran con la llama violeta lo que pasa es eso tú puedes estar desguanzado desenergizado chafa ¿cómo más le podemos decir? ¿cómo le dicen? ojeroso flaco descolorido y sin ilusiones pero si tú empiezas a meditar en tu llama violeta a respirar esa llama violeta a sentir esa llama violeta a hacer todo tu trabajito esa llama violeta ocurre algo que nos vamos a meter en detalles pero te equilibra tus cuatro envolturas inferiores te pone bien te saca de la basura donde andabas pero no es para que me crean practiquenlo y a ver qué pasa a ver si les conviene o no esa tal llama violeta va a decir llamas mucho a esa violeta ¿quién es? llamen a violeta ¿verdad? llamen a la llama violeta ¿qué es lo que hace? entonces al tú vivir equilibrado en tus cuatro envolturas o sea que tus emociones no te estén jalando las emociones te quieren jalar ay ¿qué está pasando? me dejó en visto en el whatsapp no me contesta me pasa esto me pasa y estás así las emociones te quieren jalar la loquera la mente está por otro lado ay ¿qué va a pasar aquí? no me va a alcanzar y tengo que apagar esto y aquí está por otro lado la energía ay quiero hacer esto quiero bailar quiero hacer aquí tengo mucha energía y el cuerpo físico ay tengo hambre quiero comer quiero esto me imagino los cuatro cuerpos te están jalando y te quieren llevar cada uno a su punto tú invocas a la llama violeta y se equilibran esas cuatro envolturas cuando esas cuatro envolturas están equilibradas lo que puede ahora surgir es el ser esa chispa divina esa llama triple que obviamente entonces te va a dirigir y te va a llevar a lo que en verdad es importante lo que en verdad tiene sentido lo lógico la buena voluntad la paz el amor y te sales del conflicto tan importante es este trabajito que llevamos y la llama violeta valga el tema cósmico que estamos llevando a cabo es lo que se conoce científicamente como la antimateria todo lo que no es materia en el universo o sea el 98% del cosmos cuando tú invocas esa llama violeta viene ese 98% que rige la creación y la manifestación e interpenetra todos tus vehículos para que logren equilibrio por eso es una gran posibilidad que tenemos empezar a trabajar con esa llama violeta y la podemos hacer en este trabajito de cuatro pasos que se llama la respiración rítmica o el santo aliento es muy sencillito vamos a colocarnos con nuestra columna vertebral firme nuestros dos pies firmes en el piso solamente se respira por la nariz y entonces el primer paso bueno saquemos todo el aire por la nariz y ahora inhalamos retenemos ese aire exhalamos por la nariz y ahora sin aire ahora visualiza esa llama violeta y como la inspiras yo soy inspirando la llama violeta retene ese aire yo soy absorbiendo el rayo violeta exhala ese aire yo soy expandiendo el rayo violeta sin aire yo soy proyectando el rayo violeta inhala yo soy inspirando el rayo violeta retene yo soy absorbiendo el rayo violeta exhala yo soy expandiendo el rayo violeta sin aire yo soy proyectando el rayo violeta inhala yo soy inspirando el rayo violeta retene yo soy absorbiendo el rayo violeta exhala yo soy expandiendo el rayo violeta sin aire yo soy proyectando el rayo violeta toma un descanso y amorosa y dulcemente puedes ir abriendo tus ojos qué es lo que pasa el primer paso inhalación absorbes esa tomas esa llama violeta y la llevas a tu ser a tu vida segundo paso se absorbe toda esa llama violeta en tu vida en tu mente en tus sentimientos en tu cuerpo en tu energía en tu vitalidad tercer paso exhalar ya dentro de ti ocurrió un proceso ahora tú estás enviando ese rayo violeta aquí llenando este espacio más allá en tu casa tu sitio donde tú tengas que llevar ese rayo violeta y cuando te quedas sin aire digámoslo así tú haces el sacrificio y no respiras y que todo mundo pueda recibir esa bendición del rayo violeta esos son los cuatro pasos justamente de la manifestación cósmica cuando tú inhalas retienes exhalas te quedas sin aire y viene otra vez a ti esa vida es justamente como trabajan todos los seres cósmicos el sol todo el tiempo está en respiración rítmica las galaxias las estrellas siguen esos cuatro pasos de manifestación y en nuestra vida por supuesto podríamos lograr muchísimo si realizáramos esta respiración rítmica diario puedes entonces invocar llama violeta puedes meditar en ella pensarla sentirla y puedes respirarla por el santo aliento de respiración y cuando tú exhalas ese es el universo el universo de brahma se está manifestando cuando tú dejas que ese aire corra transcurra estás en el universo de vishnu se está sosteniendo cuando tú inhalas estás consumiendo estás absorbiendo todo 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 eso y estás en ese universo de shiva de tal forma bueno que cada uno de nosotros va trabajando con esto hay dos energías que se ponen en movimiento respecto a esta generación que es rajas y tamas rajas es movimiento y tamas es ok recuerden estas dos energías porque son las energías de nuestra vida tú eres rajas o rajasico cuando pones en acción tu vida haces cosas te sales a trabajar ver realizas cosas mueves la energía de tu vida y tamas es la inercia le pides permiso una pierna para para dar mover la otra para hacer cosas es la inercia es quedarse tamasico uno tiene siempre que vivir en rajas en movimiento mover la energía salirse hacer ejercicio mover las cosas ir a las juntas aunque no no veas que vaya a salir algo de ahí tú tienes que hacer lo que tienes que hacer en tu vida pues el día que tú te quedas estático paralizado esto ocurre en todos los niveles mental emocional físico etérico obviamente viene algo que te pone en movimiento una polaridad jala la otra y luego está satva que es el equilibrio obviamente en satva viven los sabios los que saben cómo dominar rajas y tamas puede ser que ustedes por su naturaleza sean nerviositos o rajasicos todo el tiempo duermen cuatro horas y ya están así se levantan y quieren hacer cosas este hiperactivos rajas tiene que lograr el equilibrio en satva verdad ya está esto rajasico les funciona mucho la meditación la respiración rítmica el calmarse tomar segundos para ponerse tranquilo etcétera etcétera y eso es lo que lo que necesitan es salirse moverse decretar hacer heptarios hablar exponer este que se yo mover la energía y transformarla hacia el otro lado para lograr el equilibrio de todas maneras si algo es preferible es rajas sobre todo para estas enseñanzas para estos estudios eso es lo más importante en nuestra vida todo esto se explica en un tratado completo que es la una de las obras claves del hinduismo que se llama el vada vaguita es el karma yoga o el yoga de la acción es raja yoga o el yoga mental como nosotros por medio de la acción lograr cumplir y vivir en el ser interno en que en krishna que es lo que representa esa figura para el hinduismo en el cristo interior sería para los cristianos en fin el aspecto crístico solamente se logra mediante la acción no en la inercia ya hemos pasado mucho tiempo en la inercia en damas lo que ahora toca pues por supuesto es entrar en rajas verdad o en sat vasifo si ya estamos listos en dado caso verdad pero bueno hay que comenzar por esto dudas de lo que acabamos de estudiar todo clarito entonces dios manifiesto y manifiesto como se llama para brahman es brahman saguna brahman y manifiesto nirguna brahman como se llama el día cósmico man bantara como es man bantara ya estaban cantando allá al ojaguay qué quiere decir para brahman bueno ya por lo menos tiene una definición pero para qué quiere decir lo que está más allá y brigma se acuerdan o brahman expansión sin límites entonces qué quiere decir para brahman lo que está más allá de la expansión sin límites el día cósmico cómo se llama mac patatas dice me da unas mac patatas como es man bantara man bantara ok si verdad bueno así se van repitiendo y uno se los va aprendiendo porque porque estos cuando entremos en estudios superiores va a ser importante que ustedes ya bien el mamán tarea ya el día cósmico más o menos sabes exactamente o el mula prakriti que es la sustancia divina universal o el para brahman cuando se habla de eso es el absoluto o sea no estamos hablando ni dios padre ni dios manifiesto ni dios sin manifiesto sino el absoluto verdad la expansión sin límites y demás bueno vámonos si les parece bien a cerrar esta actividad vamos a hacer nuestra práctica de la donación vamos a hacer nuestra aportación para estas actividades de metafísica aquí en centro metafísico de monterrey vamos a hacer nuestra aportación para estas actividades de metafísica vamos a hacer nuestra aportación para estas actividades de metafísica